Al desmarque, ¿qué significa para un español jugar un torneo aquí en Madrid con tanto ambiente, tanta afición? La verdad que yo creo que para todos los españoles es un orgullo jugar en nuestra capital y jugar con una afición que tanto nos apoya. Yo he tenido la suerte de jugar muy bien aquí y cada año que vuelvo siento las mismas emociones que tuve no solo cuando gané el 2021, sino un par de años antes que el segundo también. La verdad que me divierte mucho, me encanta jugar aquí, me gusta mucho el campo y yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es un placer jugar y todos queremos darlo lo mejor y jugar nuestro mejor gol. ¿Cómo ha ido la primera vuelta, Rafa? Cuéntanos. Pues bueno, la verdad que ha faltado un poquito de brillantez, creo que he jugado bastante decente, no he podido aprovechar los pares 5 y de ahí que el resultado no haya podido ser un poquito mejor. Pero en general, pues no, tampoco me puedo dejar, me he metido en poquitos problemas, he estado siempre en bastante control, he tenido muy buenas opciones, muy buenas oportunidades. Algunas han entrado, otras no, pero en general ha faltado eso, un poquito más de brillantez para los pares 5 haber dado un mejor golpe a Green, o cuando estaba cerca de Green haberla dejado un poquito más cerca chipeando, o haber metido algún hierro y haberlo dejado muy muy cerca, ha faltado eso. Pero en general ha dado una cantidad importante de buenos golpes. ¿Alguna diferencia del campo hace dos años, por ejemplo, cuando ganaste? Sí, yo creo que las que mencioné el otro día en la rueda de prensa, el Rafa lo han acercado un poquito alrededor de los Green, creo que para un campo con los Green tan pequeños como estos, pues sin duda añade un plus de dificultad, y luego la más significativa, pues son los dos hoyos que han alargado, ¿no? El hoyo 5 y el hoyo 12, el 12 no lo hemos jugado hoy desde donde lo vamos a jugar, pero el fin de semana estará más largo y será más competitivo que en general, creo que hemos tenido un clima parecido al de los últimos años, así que ha sido bastante similar a otras ediciones. El 18 se embarcó de momento, tranquilito, está ahí, ¿no? ¿Perdón? El 18, cuando el 18 trae otro hoyo, cuando adelantan el tipo ya veremos la ocasión. Gracias, Rafa. Gracias.